y corte. Buen trabajo, chicos. Muchas gracias. Equipo, descansemos un momento. Nos reuniremos después de cenar. Capitana, se perdió la grabación. Fue increíble. Hiciste un gran trabajo. Gracias. Te lo agradezco. Espera, Ali. Te despeinaste. Listo, así te ves más guapo. Gracias. La verdad, esta grabación ha hecho que tengan muchos problemas. Así es. Hay una cosa que los ancianos dicen. No pospongas lo importante. Si hubieran hablado desde el principio, no tendrían este problema. Sí, la verdad, tienes razón. Míranos. Ha pasado mucho tiempo, pero en cuatro meses nos casamos. Es lo que necesitábamos. Así debía ser. Cara, no es así, de hecho. No entiendo. Es que no son cuatro meses. Son dos años con cuatro meses. Septiembre. Pero de 2024. Así podremos organizarnos impresiones. Son muchas cosas, ¿no? Necesitamos mucho más tiempo. Toma. Ve y ponle este anillo con quien te vayas a casar dentro de dos años. No puedo creerlo. No me ha llamado ni mensajeado. Creo que ahora sí esto terminó. ¿En serio Khan se puso celoso del capitán con el que estás actuando? Bueno, es un hombre atractivo. Pero, ¿por qué estarías celoso? Ali es mi amigo de la infancia. Además tiene novia. Ay, tienes que ser más inteligente, amiga. ¿Tú crees que Khan sabe eso? Si tratas a Ali como si fuera tu novio, Khan no lo soportará y te buscará. Si se le ocurre que puede perderte, actuará en un solo segundo. Conozco muy bien a Khan. Sé que morirá de celos. ¿Eso crees? Claro, eso hará. Eres muy inteligente. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante. ¿Por qué me llama a esta hora? Sí, ¿qué pasa? Ali, ¿cómo estás, cariño? ¿Dónde estás? En un restaurante. Le preparé una cena sorpresa a Duigu para platicar. Ay, estoy muy aburrida y necesito hablar contigo. Bueno, te veo allá. No puedo ir, Laida. Voy justo ahora. No te preocupes, no tardaré mucho. ¿Hola? Ya sé dónde está. Excelente trabajo. Ya verás que Khan se volverá loco. Es un día especial. Contéstame, Laida, contesta. No puede ser. Así es, Ali. Dicen que son buenos, pero ni siquiera pueden hacer una caravana. ¿Y ahora qué les digo? No, no es culpa de ellos. ¿Sabes de quién es? De mi jefe. Ojalá que se solucione. Seguro pasará. Pero, Y Laida, intenté decírtelo por teléfono, pero no tengo tiempo. Quiero solucionar este asunto con Duigu. Sabes muy bien lo que pasó entre ella y yo, así que debo hablar con ella y convencerla de que venga a este lugar. Tienes razón. Ustedes terminaron por mi culpa y yo solamente vine aquí. Entiendo, así que ya me voy. Este lugar es hermoso. Tomémonos una foto. Este no es el momento, Y Laida. Y Laida ya. ¿Tomaste la foto? Claro que la tomé. La señora Y Laida me dijo que saldría con su nueva pareja. ¿Crees que me lo perdería? Bien, esas son buenas noticias. Llamaré a nuestra gente, mandaremos las fotos y que salga la noticia, ¿está bien? Esto huele muy bien. Espero que tenga buen sabor. Hermana. Ya sé, Min, ¿qué pasa? Tengo algo importante que decirte, pero la verdad, yo no sé cómo hacerlo. Hermana, empiezas a preocuparme. Ya dime qué pasó. Ah, tienes que ver esto. Porque si no lo haces ahora, seguramente lo verás después, ¿verdad? Y Laida Ozturk y su nueva pareja. Y Laida Ozturk fue vista en un restaurante con su nueva pareja. Se nota la felicidad de ambos, quienes se tomaron una foto para anunciar su amor en redes sociales. Ozturk compartió la foto que se tomó con su pareja con la nota, mi querido Ali. Se nota que hay mucho amor. Y Laida Ozturk al fin se ve muy feliz. Gracias. 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 Gracias.